¡Tranquilo, señor! Que yo le cuento a los ojos Pero me tiene que estar Bueno, separado se levanta Y yo camino con papas de YouTube Me tiene que estar Hey, 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 hey Hey, 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 hey Tranquilo que yo tengo lo mío Si tienes problemas, no te vas Tranquilo que yo tengo lo mío Si tienes problemas, no te vas Me va a pasar como el bando Cuando yo me quiera estar Y yo te montan en su plan ¡Ven a ir, hey, hey, hey! Me quiera estar The world's not worth Me tiene que estar E-L-U-U-U-U U-U-U-U-U ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!